salud desde san juan argentina en el living de mi casa con los gatos tratando de entender al nuevo elíptico que ocupa la sala y la cerveza temiendo ser olvidada en la heladera les habla el epistemólogo ebrio gabriel parabano grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda este es el único podcast primero de epistemología y segundo el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta sigo sin tiempo algo raro para decir si consideramos que somos seres de tiempo pero no hay tiempo para pensar en el tiempo ni tiempo para ser metafísicos es hora de subir contenidos no editados para el disfrute de los epistemólogos amateurs de la comunidad podcaster estoy en realidad preparando una gran saga que esté a la altura del anillo de los nilebungos o de 50 sombras de grey según como salga pero mientras tanto les dejo esta reflexión epistémica mario bunge cualquier es epistemólogo o la receta de un realista duro primero breve biografía bunge nació en 1919 y cumplió hace poquitos 100 años y es de buenos aires doctor en física en matemática en la plata doctor en física nuclear en la universidad de córdoba en 1982 fue galaron galardonado con el premio príncipe de asturias humanidades es que tal pascual tiene dos premios conex uno en 1916 y otro en 2014 por sus aportes en lógicas y él fundó la prestigiosa revista de filosofía de ciencias minerva acá en argentina en 1944 qué tal pascual hoy vamos a hablar de una linda carta que él responde a una estudiante de filosofía bien que le preguntaba qué debe hacerse para ser una buena epistemóloga y él le da como un cóctel de a ver cuántas son de diez postulados diez cosas a seguir entonces dice bueno primero primero tiene que asegurarse de que su de que usted es capaz de realizar un trabajo intelectual productivo y ello la única forma de certificarse que usted puede hacer un trabajo intelectual productivo es bueno intentándolo pues si no lo intentas no lo vas a saber cómo haces bueno tenés que abordar los problemas intelectuales que son difíciles pero no imposibles y haciendo un esfuerzo sostenido para resolver resolverlos para eso hay que pedir constantemente que critiquen y comenten tu trabajo no te descorazones todo el conocimiento es ingenuo te vas a equivocar un montonazo de veces la va a prefiar constantemente pero hace que te sigan leyendo que te sigan criticando que te sigan comentando y examinar todos los resultados del esfuerzo y asegúrate claramente que el trabajo te guste es decir que te apasione porque si no cada crítica cada comentario cada fracaso te va a descorazonar segundo hay que tratar de asistir a las mejores escuelas y rodearse de gente inteligente de gente productiva con intereses amplios y así con diversos profesionales y edades muy distintas porque porque una mala escuela termina enseñando malos hábitos de estudio que son difíciles de sustraer amigos que son superficiales o amigos que son improductivos también logra los mismos efectos hábitos que no podemos sustraer entonces hay que considerar y conseguir buenos amigos buenas escuelas rodearse de buenos libros y buenas revistas y ser omnívoro dice bunge ser omnívoro es decir comer de todo pero no tragar todo sino que hay que seleccionar con un criterio amplio tercero hay que estudiar siempre a fondo alguna ciencia alguna tecnología elija alguna ciencia una tecnología que no haya pronto que haya alcanzado madurez teórica por ejemplo la física o alguna que ponga problemas filosóficos interesantes o difíciles la física cuántica por ejemplo y ésta estudiar una ciencia madura dice bunge te obligará a estudiar matemáticas que es el lenguaje de toda la ciencia madura es decir tenés que saber matemáticas para hacer epistemología opina mario bunge cuarto no se contente con leer y asistir algunos cursos siga estudios formales intensivos no siempre cursito de posgrado tiene que someterse a examen tiene que cumplir requisitos para obtener los grados grados de licenciado de especialista de maestría de doctorado de posgrado siempre busque que esas licenciadas vayan hacia la ciencia pura o a la ciencia aplicada no deje de estudiar no puede dejar de estudiar emprenda cuanto antes participaciones investigaciones científicas en proyectos de investigaciones científicas primero como una ayuda es decir ser adscrito ser integrante con un director un codirector una directora una codirectora y luego cuando pueda proyecte sus propios proyectos de investigación de lo contrario se verá forzada dice bunge a consumir y más tarde vender productos acerca de cuya manufactura no tiene idea es decir va a tener que vender textos o producir textos que los cuales tiene ni papa idea el epistemólogo dice bunge es un filósofo que ha tenido éxito en la ciencia el epistemólogo es un filósofo que ha tenido éxito en la ciencia quinto dice bunge hay que especializarse en una ciencia hay que especializarse una ciencia o en una tecnología determinada claramente sin descuidar las demás disciplinas científicas por eso hay que visitar laboratorios hay que escuchar coloquios hay que leer la literatura de divulgación porque porque la ciencia es un gran sistema formado por los subsistemas que se nutren y controlan mutuamente es muy interesante este dibujo que la ciencia es un sistema formado por sus sistemas los subsistemas no son necesariamente todas las subdisciplinas también son las instituciones son las revistas de publicación son los comités de bioética etcétera por eso dice que se nutren entre sí y se controlan mutuamente sexto estudie filosofía es muy importante no podés ser epistemólogo sin filosofía pero estudie filosofía al mismo tiempo que estudia ciencia o tecnología pero también estudie filosofía por su cuenta aún a riesgo de que sus estudios científicos avancen con lentitud programe cuidadosamente sus estudios vea bien que tiene que estudiar cómo lo tiene estudiar cuánto tiempo le tiene que dedicar a ese estudio porque tiene que estudiar desde este punto y no desde otro este otro punto hágase a sí mismo un programa de trabajo de formación filosófica y científica si no no va a ser epistemólogo de vuelta la frase que tanto me gustó recién el epistemólogo es un filósofo que ha tenido éxito en la ciencia séptimo introduzca la filosofía o por vía histórica o por la puerta de la lógica porque porque si bien uno quizás por ejemplo si está dedicado a las ciencias le cuesta incorporar la filosofía con elementos históricos o con elementos lógicos va a encontrar un componente más asible de fácil manejo siga los pasos los buenos filósofos antiguos los buenos filósofos medievales los buenos filósofos modernos y los buenos filósofos contemporáneos es decir no discriminemos la racionalidad en términos históricos porque hay que hay que entender que los clásicos también ofrecen pensamientos importantes al desarrollo de la ciencia pero hay que los clásicos en buenas traducciones no hay que perder el tiempo dice el buge de una forma bastante agresiva aprendiendo lenguas clásicas sólo necesita aprender el lenguaje universal de las ciencias las matemáticas no hay que aprender castellano no hay que aprender inglés no hay que aprender italiano no hay que aprender griego ni latín sino solamente con matemáticas usa tu idioma y las matemáticas porque ese es el lenguaje universal octavo no se limita a estudiar los libros hay que consultar revistas por ejemplo la revista natur que es una de las revistas más importantes de divulgación científica pero también no solamente consulte sino escriba escriba incansablemente desde fichas de datos hasta ensayos de diversa longitud pero esos ensayos que hay que escribir incansablemente no hay que guardarlos hay que mostrarlos hay que discutirlos en grupo hay que llevarlos a evaluar hay que proponerlos en publicaciones en ponencias en revistas en todos ya pasó la época del filósofo solitario el filósofo moderno el filósofo del siglo 20 siglo 21 se comporta como el científico del siglo 20 el siglo 21 discute con alumnos y colegas discute activamente muestra muestra y muestra y no se me ocurre otro ejemplo que la palabra muestra noveno busque y ejerza la crítica pero no se deja aplastar por ella ni la ejerza noveno busque y ejerza la crítica pero no se deja aplastar por ella ni la ejerza por mero placer es decir tenemos que siempre tener la mirada crítica sobre los textos que trabajamos o los textos que leemos o los textos que nos llegan sobre los discursos que escuchamos sobre los discursos que nos llegan y también sobre lo que nosotros hacemos sobre lo que producimos lo que vamos a leer pero no hay que dejarse aplastar es decir no tenemos que desorientarnos de perder emociones o descontentarnos por una crítica fuerte sino es más uno puede tomarlo como un incentivo de mejora de pulido y tampoco nosotros tenemos que criticar por el simple hecho de querer mostrar que somos o por dios grandes críticos sino que tenemos que usar la crítica de forma constructiva la crítica debe ser moderada siempre con ánimo de contribuir de mejorar de producir de garantizar de habilitar el avance de los conocimientos la crítica que destruye la crítica aniquiladora la crítica que que agobia que trata de anular no sirve porque la crítica tiene que destruir solamente una cosa el error pero si lo usamos mal puede matar a la verdad bien la mayoría la gente ve con desconfianza a las nuevas ideas no hay que desconfiar las nuevas ideas acépte las críticamente porque entienda que la crítica no puede ser creación y diez o décimo comience por abordar problemas modestos pero apunte a problemas ambiciosos la modestia inicial siempre es necesaria por la falta de conocimiento sos un ignorante pero no es igual la ignorancia la impotencia o sea vos podés desconocer un tema conocerlo medianamente un poquito poquito más poquito más pero no quiere decir que conocer poco no puedas conocer más o no puedas resolver problemas comience por ejemplo por averiguar qué pensó el gran filósofo x sobre el problema y qué pensó descarte sobre la física que pensó aristóteles sobre la biología o qué piensan los filósofos contemporáneos sobre los problemas físicos contemporáneos y trate luego de pensar con su propia cabeza sobre el problema y ok esto lo pensó a lo pensó p lo pensó de lo pensó c y qué cuerno estoy pensando yo y sobre eso busque nuevos problemas porque la finalidad de la investigación filosófica científica siempre en la búsqueda de la verdad la búsqueda de la verdad para bunge presupone una condición muy curiosa la realidad tiene condiciones de verdad que tiene que ver con su independencia a nosotros la realidad va a existir estemos o no estemos y la única manera de acceder a esa realidad es con una investigación constante vigilada cooperativa colaborativa crítica constructiva y creativa que se pueda producir en un lenguaje común que son las matemáticas y con una rigurosidad que te da solamente el método científico si no seguimos estos pasos usted va a producir cualquier cosa menos conocimiento científico y mucho menos epistemología la filosofía de las ciencias en una palabra en la palabra que termina bunge usted debe escoger el camino largo qué te pareció el episodio una genialidad entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo una buena amiga es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir ah ahora te pareció una porquería entonces qué mejor oportunidad para compartirlo con un buen enemigo una buena enemiga en un acto pasivo agresivo diciéndole lo escuché y pensé en vos no te lo puedes perder es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir además puedes encontrarme en el blog principal educación para jóvenes punto wordpress punto com en facebook aparecemos como facebook.com barra educar humanidades de igual manera estamos en instagram como instagram punto com barra educación para jóvenes y en twitter como educación para jóvenes epistemología por audio para escucharnos primero que todos estamos en ibox itunes youtube y spotify siempre como educación para jóvenes epistemología por audio dejame tus comentarios insultos colores o sticker salud salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes y y